Esto ha sido Smart Films 2021 10 categorías de la mano de grandes aliados Queremos acompañar a los jóvenes del país en esos sueños de generar contenidos Ser una plataforma para que los jóvenes hoy encuentren eso que los apasiona y se puedan dar más oportunidades en el país Queremos que sean muchas las mujeres que empiecen a participar de la industria audiovisual y de la industria digital Novartis está apoyando las industrias creativas porque vemos que la innovación se basa en la colaboración Nuestro propósito es cómo a través del buen uso de la tecnología podemos cambiar vidas Buscamos que las personas con discapacidad sean productoras de contenidos Siguen trabajando en esta digitalidad, digamos estamos desarrollando el concepto que vamos a impulsar en esta categoría Pero es trabajar en esa transformación del desarrollo de todas nuestras actividades en este caso 232 notas de prensa, más de 12 alianzas con importantes medios de comunicación Smart Films abre su convocatoria La séptima edición de Smart Films se prepara hoy para la sombra roja Porque yo creo en la democratización del cine Cuñas de radio Disfruta de los eventos de Smart Films Spots para televisión y publicidad de gran formato Para un impacto de más de 707 millones de impresiones medidos en frecuencia de visibilidad Y un plan de medios de 2.383 millones de pesos Casi 134 mil personas capacitadas gracias a la agenda académica A través de foros, clases, debates, clases magistrales, talleres presenciales y virtuales Además, este año visitamos más de 20 ciudades Viajamos por esa Colombia profunda enseñando a hacer cine con celular Consolidándonos como un proyecto nacional altamente académico con impacto social Nuestra comunidad no para de crecer En este 2021 llegamos a jóvenes, aficionados, profesionales, mujeres revolucionarias, amantes de los documentales y las crónicas También a personas con discapacidad que ahora forman parte de nuestra comunidad Más de 327 mil personas visitaron nuestra página web Con más de 22 millones de impresiones y un total de 3.900 publicaciones en todas nuestras redes sociales Bueno, nosotros venimos de muy lejos De San Juan de Urabá, Antioquia Un agradecimiento infinito a toda la comunidad de Smart Film Es algo que deberíamos hacer absolutamente todos y esta es la oportunidad de hacerlo Smart Film se ha caracterizado año tras año por sus invitados de lujo Que han validado el cine con celular Y eso nos ubica como uno de los eventos más importantes de la industria creativa del país El ganador es sangre y levadura Una última vez He ido a través de un proceso que dice que tu trabajo es muy bueno El premio es para Gabriela Chávez Soy los pioneros de un movimiento que va a cruzar la tierra entera, o sea que enhorabuena Hoy somos una comunidad de más de 39.000 participantes Que se han atrevido a usar su celular y contar historias 6.496 cortometrajes y 3.000 guiones Y ahora estamos en tres países Colombia, México y Paraguay Unidos en un solo corazón Vuelos de un wall